Tus ojos, lindos son tus ojos. La primera vez que los vi, supe por ti que era el amor. Tus ojos, quiero ver tus ojos. Verlo solo una vez más. Y si quieres, me iré. Quisiera el tiempo poder regresar y revivir la ocasión. Cuando te vi frente de mí, yo me enamoré de tus ojos. Qué divinos ojos. Desde entonces eres mi amor y siempre lo serás. Mi corazón en la oscuridad lo sentía morir. Más de pronto lo iluminaron los luceros que son tus ojos. Qué divinos ojos. Antes de irme, déjame ver una vez más tus ojos. Tus ojos, tus ojos, tus ojos, tus ojos. Los ojos, tus ojos, tus ojos. Pero tienes que cambiar. ¿Qué es eso? Te lo heces. Si te lo heces, te lo heces. Lo que te has hecho. Es que te lo heces. Gracias.